Cuando entré en el ejército, aprendí disciplina. Hasta entonces, había sido un hombre muy desordenado y soñador. Durante esa época, llegué a aborrecer los años que había pasado encerrado en casa de mi madre. Al dejar el servicio, volvió todo. La misma casa. Las mismas horas muertas. La misma sensación de inutilidad que solo había sido paliada por unos años de absoluta anulación de mi líbido. Como no tenía trabajo, empecé a navegar por la red. Por las mañanas, me levantaba y lo primero que hacía era encender el ordenador. De manera automática. Lentes de contacto. Botón del ordenador. Flexiones en el suelo, desnudo, que me mantenían en contacto con el mundo del orden. No obstante, la desnudez era mi pequeña rebeldía. Estas flexiones servían como calentamiento mental, pero también para dar tiempo al ordenador. Por aquella época, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y los ordenadores tardaban un poco más en arrancar. Luego, me conectaba a páginas de contactos en internet. Conocía a varios tipos, pero ninguno llegó a satisfacer el vacío que sentía tras mi vuelta a casa. Empecé a obsesionarme. ¿Cómo iba diciendo? Todos los días, hacía meticulosamente lo mismo. Así durante nueve meses. Era como volver a tener 16 años. Náuseas constantes. Pinchazos en la cabeza. Mastío. Erecciones. Chocolate. La diferencia fundamental es que ahora mi madre sí estaba en casa. Como bien saben, la hembra, llegados a cierta edad, deja de resultar atractiva para el macho. Es una ley de la que nadie puede escapar. Al macho no le interesan las carnes flácidas y dirige su atención hacia las féminas de menor edad. Es un instinto natural. Lógicamente, el macho todavía está capacitado para procrear y tiene que aprovecharlo. La naturaleza no es benevolente con nadie. La naturaleza es cruel y egoísta. A mi madre le había llegado la edad de dejar las citas. O mejor, de que las citas le dejaran a ella. Es por ello que ahora se ocupaba de mí. Me traía el zumo, la comida y la cena. La señora, aunque nunca entraba en mi cuarto, yo era un hombre. La oía llorar. Ella no se cortaba. Sus gemidos resultaban francamente desagradables. Obviamente, se hacía la víctima. Otra característica de las mujeres de determinada edad es que como consecuencia del desajuste hormonal que se produce durante la conocida menopausia, empiezan a tener desarreglos emocionales que hacen que su carácter se confunda prácticamente a diario. Y ese era el caso de mi madre. Y la diferencia entre ella y yo es que yo había aprendido a dominar mi carácter. Y ella no. Eso es lo poco que nos diferencia de los animales. Nuestra capacidad para dominarnos. Si no se tiene disciplina, nada se puede hacer. A los nueve meses de mi encierro y de mis escaseos informáticos, apareció, por fin, algo auténtico. Conocí a Peter. Pensé que era muy joven, pero pronto caí en que su juventud era algo positivo, porque estaba libre de desengaños y de todas esas cosas que ensucian la capacidad de las personas para mantener relaciones sanas. Intenté quedar con él varias veces, pero no se atrevía. Estaba a punto de perder la esperanza. Claro, Peter nunca había hecho algo así y tenía miedo. Creo que de no haber sido porque me sentía muy atraído por su olor corporal, no le habría consentido ser tan inseguro. Cuando volví del ejército y me encerré en mí mismo, ella no pudo soportarlo. No soportaba mi inutilidad. El hecho de que yo pasara tantas horas encerrado en mi cuarto sin hablar con nadie. Por eso se dedicó a perseguirme dando pequeños golpes en mi puerta. Por aquel entonces, a mi madre le dio por comprar hamburguesas congeladas. Sabía una mierda. Cada noche, sin faltar, comía yo una de esas hamburguesas grasientas y liofilizadas de supermercado barato. Luego venían las pesadillas. A veces confundía la consistencia de esta carne con la de mis excrementos cada día presentes. Una vez al mes, ella pasaba por casa con un carro de la compra lleno hasta rebosar de productos liofilizados y congelados que ayudaban a enriquecer los granos de mi cara. Siempre guardaba estos productos en el congelador con una gran sonrisa. Me decía, a ver cuando dejamos de comer chocolate, de lo contrario, ¿no vas a recuperar nunca tu cara? Esa carne sabía mierda y me llenó la cara de acné. Por las mañanas me miraba al espejo y contemplaba el deterioro de mi rostro que se había producido en cuestión de horas. Me daba asco. Solía soñar que yo era una de esas figuras de hielo que pulen a algunos vecinos solteras cuando llega el invierno para exponerlas a modo de bienvenida a los visitantes. Al llegar la primavera, estas figuras se derriten, se deshidratan y pierden agua. Solo queda de ellas la grasa. En mi sueño, al levantarme y mirarme al espejo, me encontraba con una gran bola de grasa por cabeza. Un grano amarillento y latente que terminaba por estallar en la pared. Imagínense ustedes el resto, ¿no? Quiero ser morboso. De cualquier manera, la carne de aquellas hamburguesas, ¿no podía ser de verdad? Estaba prácticamente putrefacta. Nunca llegué a saber de dónde la sacaba, pero deduje que de alguna firma de moralistas veganos que abogan por destruir los placeres del paladar. La verdadera carne, sin intervenciones ni invenciones absurdas, es la fuente de vida. Su sabor es indescriptible. Me resulta raro que a alguien le pueda gustar el sabor de su propia carne. Lo encuentro perverso. El problema de Peter es que se gustaba demasiado a sí mismo. Los narcisistas son incapaces de amar. Yo quería poseerle a él, pero él solo quería poseerse a sí mismo. Es extraño. Aunque reconozco que el reparto también le hizo feliz. Estaba feliz cuando me vio comiendo su escroto. Quizás sí que tenga algo de empatía. Pero no tengo muy claro que realmente disfrutara con mi cara de placer. Sino que, a lo mejor, lo que realmente le excitaba era ver que dominaba sobre mí. Siempre se consideró inferior. Una vez más, vanidad. La vanidad es un pecado muy común, aunque es más propio de las mujeres. Siempre andan buscando la aprobación de los demás. Mi madre era muy vanidosa. Le gustaba hacerse la víctima. Y le pasó como a Pedro y el lobo. De tanto quejarse de insignificancias, el día en que murió, no me enteré. Recuerdo que me subió caldo a mi cuarto. No se atrevía a entrar. Pero llamó a mi puerta. Para indicarme que tenía lista la bandeja. Me tomé el caldo liofilizado. Y me quemé la lengua. Chillé. Y ella chilló en la lejanía. Pensé que lo hacía para hacerse notar. Por fin se cayó. Un silencio acogedor. Pero al mismo tiempo crispante. Me pitaban los oídos por no escuchar nada. Estuve dos días sin salir de mi cuarto. Se me olvidó salir. Estaba centrado en mi dolor de cabeza. Tampoco tenía hambre. Creo que aquel caldo no me había sentado muy bien. De hecho lo vomité. Peter y yo debimos de beber varias botellas de whisky y pastillas. Él reía sin parar. Nos dimos un buen festín. De pronto... Se mareó. Es muy crío. Se encerró en el baño. No me dejó entrar. Sentía pudor, me dijo. No me quedó más remedio que esperar apoyado en la puerta. No sé ni cuánto tiempo pasó. Siempre he sentido fascinación por la figura del vampiro. Creo que refleja claramente nuestra naturaleza. El beso entre dos amantes no es sino la materialización del deseo de poseer al otro. Comerle a besos y hacer que este mismo empiece a formar parte de ti. La amante y religiosa devora a su presa. El vampiro succiona la sangre humana para sustituirla por la suya. Esto es el amor eterno. Vagar juntos por una suerte de limbo sepulcral y nocturno. Nuestras pesadillas siendo una sola pesadilla. Habremos combatido todos los límites. El dolor físico y el emocional. La soledad. Seremos dioses.